Cierra los ojos Soy tuya Tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free I am free Abre los ojos, mírame Entienda que yo por ti moriré En guerra mi arma es mi corazón No es tu amor, es mi salvación Tanto te quiero para mí Arriesgo todo por ti El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Ay, with you I am free Tanto te quiero para mí Tanto, tanto te quiero El mar no me puede hundir Tanto te quiero para mí El mar no me puede hundir Baby, with you I am free Baby, with you I am free Convencido de que no me has olvidado De que por algún motivo no recuerdas Cuán grande es nuestro amor Confundido en el proceso de dejarte ir O de pedirle a Dios que pronto me devuelva La reina de mi corazón Si tan solo pudiera besarte Con un beso llegaría a lo profundo de tu corazón Si tan solo pudiera abrazarte Tus latidos gritarían lo que tu mente cayó No importa el tiempo que pase Mientras pueda recuperarte Lo esperaré por ti Lo esperaré por ti Por ti Por ti Por ti Por ti La vida me puso en el hogar de los indicados Una mala jugada ya no te siento a mi lado Sé que mal abrazado a ti sería lo correcto Bueno, el destino me puso hoy en el sitio equivocado Tengo un alma entre mis manos Mientras solo pienso en ti Mi alma en el cielo pero mi cuerpo está aquí Con la seguridad de que es medio de tu confusión Si tu mirada no mientes Sé que en realidad piensas en mí No importa el tiempo que pase Mientras pueda recuperarte Lo esperaré por ti Lo esperaré por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi